El próximo 15 de marzo parte desde Corrientes una peregrinación de fe con destino a San Nicolás. El costo de la misma es de 650 pesos e incluye una noche de hotel con desayuno. El regreso es el 17 de marzo. Los interesados pueden informarse y reservar su lugar llamando al número que figura en la pantalla.